Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Leo y hago parte del equipo de BroadClub y hoy venimos a traerles un video muy importante porque hemos venido teniendo muchísimas preguntas y muchísimas inquietudes sobre dónde conseguir una beca para estudiar en el Reino Unido. Estudiar en el Reino Unido parece loco, estudiar en el Reino Unido parece demasiado costoso y para muchos un sueño inalcanzable. Es más, me pasó a mí cuando estaba buscando oportunidades para estudiar en el exterior. Hoy quiero contarles que Reino Unido no es el destino tan horrible, ni tan costoso, ni tan complicado como parece. Reino Unido ofrece un sinnúmero de oportunidades para estudiantes internacionales, específicamente para estudiantes latinoamericanos. Hoy queremos hablar sobre los tipos de beca que hay. Ya hemos hecho varios videos, hemos hablado sobre qué tan fácil y qué tan difícil es conseguir una beca para estudiar en el exterior y llegamos a la conclusión que conseguir una beca para estudiar una maestría en el exterior no es tan complicado. Pero hay que entender muy bien a qué tipo de beca estamos aplicando. Reino Unido ofrece un sinnúmero de becas parciales y ayudas a estudiantes internacionales que quieran hacer una maestría en este país. Sin embargo, hay que entender muy bien nuestro perfil, saber cuáles son las notas que tenemos, que tenemos una muy buena hoja de vida y que somos el perfil que esas universidades están buscando. Nosotros, desde todo el equipo de BroadClub, es lo que hacemos. Trabajamos de la mano con las instituciones a nivel mundial para ayudarlos a todos ustedes a cumplir ese gran sueño. Cuando entendemos que las becas parciales no son imposibles, que las becas parciales y las ayudas económicas que las mismas universidades ofrecen son fáciles de adquirir, podemos empezar a mirar el otro tipo de becas. Cada país ofrece ciertos beneficios y ciertas oportunidades para sus ciudadanos que deseen estudiar en otro país. En el caso de Colombia, encontramos el ICTEX, ColFuturo. En el caso de Panamá, de México, hay muchas otras entidades que patrocinan y apoyan a aquellos jóvenes visionarios que quieran estudiar una maestría en el exterior. ¿Por qué lo hacen? Simple. Nuestros gobiernos quieren que salgamos, que nos capacitemos, que estudiemos, que conozcamos, para luego retornar a nuestro país y poder colaborar y poder ayudar un poco a nuestra comunidad. Por otro lado, hay becas específicas que los gobiernos ofrecen. Está la beca Chivning, está la beca Steam, está la beca Fundación Carolina. Son becas que los gobiernos ofrecen a candidatos idóneos y que tengan ese perfil, que estén haciendo cierto tipo de grados. No les menciono el tipo de programas porque esto está cambiando constantemente. Por eso los invito, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, no olviden ponerse en contacto con nuestro equipo acá en la cajita de comentarios y vamos a estar pendientes de resolver todas esas dudas y poderlos ayudar de la mejor manera. Si estás viendo que conseguir una beca es algo difícil o estás viendo que no tienes esas calificaciones o no tienes ese perfil que las universidades y los gobiernos y las entidades privadas están buscando, no te preocupes, estudiar en el exterior no es tan costoso como parece. De hecho, estudiar en una muy buena universidad británica puede ser incluso más económico que estudiar en una universidad privada en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque las maestrías en el Reino Unido solo duran un año y si conseguimos una ayuda económica, nos apoyamos en créditos de libre inversión o en créditos de educación, conseguir este gran sueño de estudiar en el Reino Unido no es imposible, así no logremos conseguir una beca. Si tienes esas capacidades, si tienes ese perfil, estaremos dispuestos a ayudarte en todo el proceso para que consigas llegar a estudiar la maestría de tus sueños. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, le den clic a esa campanita para que reciban notificaciones semanales que vamos a estar subiendo muchísimo contenido de valor. Trabajamos con muchísimos destinos y queremos llevar toda esta información de manera gratuita a todos ustedes, porque al final estamos construyendo un futuro en nuestra región. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!